de la mañana con 31 minutos nos da mucho gusto recibir en el foro de canal 44 ante los micrófonos también de radio universidad de guadalajara a gilberto tinajero díaz el es director de estudios estratégicos del cesjal y esta mañana vamos a hablar del foro para el fortalecimiento institucional precisamente de este organismo cómo le va muy buenos días bienvenido qué tal muy buenos días un placer estar con ustedes al contrario gracias por acompañarnos cuéntenos sobre este foro cuando inicia y bueno básicamente cuál será la dinámica de desarrollo del mismo claro el foro para el fortalecimiento institucional del cesjal se va a llevar a cabo el próximo 13 de julio ya en esta semana estaremos en las instalaciones de la universidad de guadalajara y es un espacio propicio para reflexionar la historia el presente pero sobre todo el futuro del consejo económico y social del estado de jalisco para el desarrollo de la competitividad en las últimas semanas meses el cesjal pues ha reflexionado se ha enfrentado a que su diseño institucional el diseño legal que la legislatura le otorgó hace 13 años pues hoy exige cambios y esos cambios los requiere no solamente los consejeros no solamente el gobierno que es a quienes emitimos nuestras recomendaciones sino también la sociedad civil organizada con quien trabajamos y con quienes hemos hecho alianza estratégica es así que estaremos pues primeramente teniendo una conferencia magistral del doctor lucefe aguilar villanueva director del instituto de investigaciones y después habrá mesas de trabajo en estas mesas compuestas por expresidentes del cesjal legisladores funcionarios públicos líderes de organizaciones civiles y en estas mesas se hará ya una propuesta específica de cómo debe de mejorar el consejo económico en cuanto su diseño legal y el producto final del foro será llevar una propuesta al congreso del estado para reformar la ley del cesjal tendría que ver gilberto principalmente con el carácter de las recomendaciones o los productos que emite cesjal porque quizá ese fue uno de los puntos que generaron la polémica no mientras las autoridades dicen cesjal no ha cumplido con la función para la que fue creado sin embargo bueno pues todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de esta institución recomendaciones prácticamente todos los temas han sido completamente ignorados exactamente una de las mesas tiene que ver con entender la misión y vocación de los consejos económicos en el mundo eso sentimos que es primera plana mientras se espere que un organismo consultivo sea un organismo ejecutor pues no habrá diseño legal ni presupuesto ni capacidades intelectuales que satisfagan esa errónea visión los es en el mundo que hay que decirlo surgen en europa en la posguerra para poner de acuerdo no para ejecutar políticas públicas para eso están los gobiernos los es son órganos deliberativos democráticos de consulta por lo tanto sus resultados son recomendaciones hemos hablado de esto como la figura del paciente del doctor yo soy el doctor y le prescribo al paciente lo que debe de hacer si el paciente no lo hace de quién es culpa si la enfermedad continúa de quién es culpa del paciente que no ejecutó las instrucciones médicas o del médico que no que debidamente hizo su prescripción las recomendaciones en ningún lugar del mundo en los consejos económicos más consolidadas tienen carácter vinculatorio tienen un carácter de mayor cercanía cuando hay esquemas en los que hay inclusive convenios de colaboración con aquellas instituciones a quienes se les envía y hablemos lo con mucha fortaleza y con mucha claridad tiene que ver con la voluntad política si hay un organismo democrático y no hay un carácter de república de espíritu republicano en la autoridad pública estatal municipal porque lo que sucede de pronto es que lo que hay es voluntad mediática no de pronto se crean todas estas instituciones o se lleva a estos procesos queriendo jugar a la apertura a la democracia a la participación cuando la realidad es que después al momento de la toma de decisiones pues esto no no se lleva a la práctica por supuesto estamos viendo lo que se llama la gobernanza la gobernanza no solamente un principio académico la gobernanza es el reconocer por parte del sector gubernamental que no se tiene las respuestas absolutas de todo y como es así entonces se invita a sector empresarial a sector civil a sector académico por ejemplo lo que se ha hecho en diversos casos la ley de transparencia hoy el sistema estatal anticorrupción donde se invita y entonces el consejo económico asume esa figura ser un órgano deliberativo como poder incidir en la agenda de gobierno como vincularse con mayor efectividad con las propias instituciones públicas como hacer sinergia con el sector empresarial el sector civil el sector académico estratégicos para el desarrollo social y económico bueno son las cosas que vamos a discutir el social tiene 13 años de existencia ha logrado un reconocimiento a nivel internacional hay que reconocer que en méxico hay pocas figuras de esta naturaleza serán 23 estados que lo tenemos y en el contexto europeo y latinoamericano cuando ven al cesjal lo ven como el ces de méxico aunque no somos el consejo nacional nuestro nivel de madurez la productividad la calidad de nuestras investigaciones hemos hecho recomendaciones en temas pues muy sensibles como la ciberseguridad como estudios como la brecha salarial de hombres y mujeres estamos trabajando en un foro de personas con discapacidad hemos trabajado en temas del adulto mayor transparencia fiscalización percepción de la corrupción rastros licencias de construcción a ver hoy el tema de la corrupción es muy complejo pero está demostrado que esa asimetría de normas lo que hay un ayuntamiento es una norma y en otro municipio es otra norma si hubiera una homologación habría menos posibilidades de la discrecionalidad y todo eso está ahí entonces es momento de cuestionar de frente cara a cara qué es lo que ha fallado ha fallado la producción ha fallado el interés ha fallado la comunicación todo eso vamos a discutir y pues estamos seguros que habrá resultados muy concretos y muy favorables que tan fracturado quedó el cesjal tras la salida de su último presidente hoy sabemos que hay un interino que convocarán próximas elecciones en septiembre pero también tras la salida de algunos organismos que tanto hay que digamos sanar al interior del propio cesjal bien lo que hoy está ocurriendo es que organizaciones que en su momento manifestaron su salida hoy están regresando en la última sesión de pleno uno de esas instituciones tomó protesta nuevamente se tiene ya la carta de retorno que realmente nunca se fueron porque su integración está en el orden legal y para haberse ido se debería de haber modificado la ley y eso no ocurrió el congreso dio cuenta recibió eso y entendió que es un asunto que tenía que solucionar el cesjal entonces lo que estamos viviendo es que están regresando y por supuesto que la democracia implica libertad e igualdad y si en esta libertad hay la condición o hay la expectativa de incorporar a nuevos actores de renovar a otros actores que muy objetivamente dirían tenemos otras expectativas tenemos otros derroteros que continuar pues el cesjal se enriquece con nuevos consejeros con nuevas instituciones y entonces lo consideramos como un asunto en superación pero nos da gusto que estén regresando sobre todo del sector empresarial que es donde inició un poco este movimiento pero que hoy de nueva cuenta están pidiendo su retorno al consejo una vez que se tengan las conclusiones de este foro que tendrá que suceder para pues una nueva cara para cesjal y empezar en condiciones diferentes si lo que estaremos haciendo desde el propio consejo de la unidad técnica se estará preparando una recomendación con carácter de reforma legal se enviará a la junta de coordinación política a los diferentes grupos parlamentarios para que sea incluida en la agenda legislativa y hacer las reformas legales y eso dará la posibilidad de movimientos estructurales de renovación de ajustes que son propios de un modelo democrático el cambio institucional la mejora pues es el día a día cuando las instituciones se enquistan lo vemos en el sector público lo vemos en el sector civil siempre hay una necesidad de evolución constante permanente y pues así allá va el cesjal se establecerá entonces el procedimiento ordinario se lleva a pleno a pleno del cesjal será votado por la mayoría o por unanimidad y ahí puede ser discutido o reformulado y posteriormente lo llevamos al congreso el congreso aplica el proceso legislativo y con un nuevo marco jurídico pues tendremos energías renovadas institucionales en qué temas está trabajando actualmente el cesjal y que veremos dentro de estas recomendaciones dentro de estos estudios también claro los temas que estamos ahorita trabajando es el vocacionamiento de las regiones desde la innovación la tecnología y la educación superior este es un trabajo que llevamos nueve años nueve meses corrijo realizando yendo a las regiones haciendo focus group con empresarios con productores con líderes sociales con gobiernos locales para identificar y este es un trabajo que hicimos con la secretaria innovación ciencia y tecnología en convenio de colaboración para identificar si lo que nos dice inegi si lo que nos dicen los censos es lo correcto muchas veces la toma de decisiones en promoción económica en desarrollo tecnológico toma referencias estadísticas que a veces tienen cuatro cinco seis años y el futuro y el futuro no está en las estadísticas entonces estamos yendo a recabar a pulsar esta realidad y es algo que ya prácticamente estamos por terminar un tema muy muy importante también que estamos trabajando es las personas con discapacidad ha sido un sector que si bien está en la ley que si bien está en los planes estatales e institucionales ha faltado mucha sinergia ha faltado mucha articulación y concatenación de presupuestos y programas hemos venido trabajando con una gran cantidad de grupos civiles y estamos pujando y en el mes de agosto habrá un congreso con conclusiones en materia de empleo en materia de movilidad en materia de educación y atención a la salud inclusive tendremos ponentes internacionales en esta materia y uno de los temas coyunturales y que no puede quedarse de lado es la participación en el sistema estatal anticorrupción de Jalisco hemos venido participando en la comisión que se hizo interinstitucional hoy estamos en la mesa parlamentaria y estamos por entregar una memoria documental para que haya aprendizaje institucional de que hacer, como hacerlo y hacerlo eficazmente muy bien pues muchísimas gracias Gilberto estaremos por supuesto pendientes de este foro y de la propuesta que finalmente lance CESCAL a los diputados al contrario Sonia, muchas gracias, quiero decir que el foro se estará transmitiendo vía Youtube en la página del CESCAL y también tendremos un link desde la Universidad de Guadalajara muy bien, muchísimas gracias Gilberto Tinajero, director de estudios estratégicos del Consejo Económico y Social de Jalisco nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información ¡Gracias! ¡Gracias!